Bueno, bueno, bueno. Hoy es viernes y mira dónde estoy. Nadie sabe. Adivinen dónde es esto. Adivinen dónde es esto. No les voy a decir. Adivinen dónde estoy. O dónde estamos, Judy y yo. Adivinen, adivinen. Otra foto. Nunca han visto esto. No les voy a decir. Adivina, adivina. Bueno, ya alguien parece que adivinó. Pero mucha gente no. Adivina dónde estoy. O dónde estamos, Judy y yo. Cuatro pisos. Adivina, adivina, adivina. ¿Dónde estamos? Mira, ay, me deja afuera. Uy, un poco se cierra. Bueno, está caliente, está caliente. ¿Están adivinando? ¿Están adivinando? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estamos? Bueno, yo me imagino que ya adivinaron dónde estamos. Mira, los paquetes. Maleta. Nosotros vamos como si fuera... ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Están adivinando? Abriendo. Déjame abrirlo. Ahora sí abrió. Bueno, vamos para adentro. Oscuridad. Prenda las luces. Ok, adivinaron, adivinaron. En el casino de Foxwood. De nuevo. Aquí, mira la maletita. Aquí tenemos un bolsito. Aquí estamos. Mira lo que traímos, traímos. Mira, lo de siempre. Esto no falla. Mira, está tapadito. Ahí la frita. Bueno, prende el TV, prende el TV. Mira. Dos camitas, por si acaso. Yo me pego. Y ella no, pues ella tú sabes. Tú coge para allá, yo para acá. Estoy relajando. Mira esto. Esto no... Como una... Cortinita ahí. Y de aquí. Abrimos. Una sillita y un cauchito. Y por ahí se ve... Bonito. Bonito. Y allá estamos parqueados. Por allá abajo. ¡Chévere! Seguimos. Claro, profesor. Ahora, ahora... Lo de siempre. Yudí atacando los germs. Ahí está el control para prender el TV. No lo hemos prendido porque... No queremos tocar nada. Eh, así. Mira, ajá. Esto es lo que tenemos. ¿Qué dice ahí? Pan, 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 pan. Eso es lo que hacemos. Todo, todo. Todo, todo, todo. Hasta las pilas. ¿Ven, morita? Bueno, bueno, bueno. De nuevo, mira por aquí estamos. Mira dónde estamos. Mira. ¿Qué es esto? Vamos a jugar bingo aquí. Mira eso. Mira esto. Primera vez que yo entro aquí. Iré a ganar. Iré a ganar. Mira cómo está esto. Mira, pero aquí está totalmente medio sucio. Espérate. Y ahora, ¿se ve mejor? Ey, wow. Mira cómo está esto para jugar bingo. Mami, ¿tú ves esto nublado? O sea, mi vida. Está nublado. No, está nublado. Algo pasa. Está nublado. Pero mira a mí de esto. Dime el número. Oye, no enfoca. Ahí enfocó. Ahí enfocó. Mira. ¿Cuál es el número que yo voy a ganar? O este. Ay, ay, ay. 10 mil pesos si yo gano. Si yo gano, le doy un peso a cada uno de los que me están viendo. ¿Qué tú crees esto? Contesta a gente. ¿Será posible? Ay, cristo. Bueno, veremos a ver qué pasa a ti. Écheme en suerte. Écheme en suerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Éste mismo. Ahí está Judy preparando. Mira, mira, mira. Esta es la veterana en esto. Esta es la veterana en esto. Mira. ¿Escensario? Mira. Mira cómo lo está hipisito. Lo está hipisito. ¿Pam? ¿Para qué será eso? Yo no tengo ni la menor idea. Ahí está. Teipi por todos lados. Bueno. En verdad aquí lo malo es que aquí no se puede una cervecita uno. Es prohibido. Mira eso. Después ya tengo tres encima. Bueno, pues deseame suerte. En el bingo. Bueno. Vengan para acá. Mire, mi gente. Mira esta línea. Acá. Un número. Esto tiene que salir aquí. ¿En serio? Mira. Esto es de nosotros. Y si pasamos por aquí. Mira. Mira, mira. Esto es una libreta por ahí para abajo. Mira. Mira esto. Tantos números. Mira, mira. Todas son así. Mira. Números por ahí para abajo. Todas. Yo no entiendo esto. Un número tiene que salir. ¡O vemos! Esto me acuerdo cuando estaba en la escuela esperando el comedor, la comida allá en Puerto Rico. Esperando todo el mundo la comida. Mira. Esto es lo que parece esto. Esto es lo que parece esto. Mira, una comida. Ayudí ahí. Sí, pero aquí no hay comida. Aquí yo creo que hay el bingo. Bueno, mi gente. Estoy casi ganando. Mira, casi ganando. Cuidado, cuidado, cuidado. Un número. Bueno, mi gente. Miren esto. Miren lo que acaba yo de ir a eso. ¡Kan! 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 Bueno, mi gente. Hoy es otro día. Ayer era viernes y es sábado. Y esto está máximo, lo máximo, máximo, máximo de yerno. Porque había un bingo esta mañana de 15.000 dólares. Donde Judy estaba jugando esta mañana. Y toda esta gente está aquí. Salieron del bingo. Y esto es lleno, lleno de capacidad. Pero la capacidad. Aquí no hay nivel ni nada. Aquí estoy buscando a Judy. Que la voy a llevar para otra mesa. A ver si la veo por ahí. Mírala ahí. Miren, mi gente. Esto está lleno de capacidad. Como que si no hubiera coronavirus. Esto es... Todo el mundo con su mascarilla. Eso sí. No hay nadie sin mascarilla. Mira eso. Mira la señora de la señora Pansá. Lleno, lleno. Mira, por donde creo que no se meten. Las máquinas llenas. ¿Te gusta esa musiquita? Las mesas. Bueno, mi gente. Venía por aquí. Saliendo del hotel. Y veo una gente que se me quedan mirando. Si se le quedan mirando. Las personas. Cuando usted salga. Se le quedan mirando. No es porque usted tiene un moco en la nariz. Ni es lindo ni es feo. Es porque se te quedó la máscara. Y tuve que mirar. Los mesas que se me quedaban mirando. La cara. Y tuve que mirar a buscarla. Estoy fatigado ya. Pero así es. Eso es. Es que cuando se te quede mirando. Que tú no tienes máscara. Y ahí me acordé. Voy a enseñar. De dónde empieza esta línea. Hasta dónde termina. Mira desde aquí. Este es otro día de bingo. Ya Judy jugó ayer. Jugó esta mañana sola. Que yo jugué con ella ayer en la noche. Jugó hoy por la mañana. Y hoy mismo sábado. A las 7. Mira ahí. Voy a ver dónde llega esta línea. Y todo esto sigue por ahí para abajo. Mira. Casi una milla de gente esperando. Mira. Mira esto. Por ahí para abajo. Voy a tratar de cogerlo completo. Porque esto es largo. Por ahí para abajo. Mira esta línea. Mira. No acaba. Mira esto. Dicen que esta mañana. Con un grado de. De 15 mil dólares. O 20 mil por ahí. No estoy seguro. La línea era más larga. Pero ahora. Está un poquito más corto. Esta mañana era tres veces esto. Imagínense. Todo esto por ahí para abajo. Todo esto por ahí para abajo. Es la línea. Mira. Y sigue por ahí. Y sigue. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Todo esto. Y pues sigue por aquí. Dobla aquí. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Sigue por aquí. Alguien sigue por aquí. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Luego hacían esta foto. Sigue por ahí. Luego hacían esta foto. De la puerta de un elevador. Mira. Mira qué lindo eso. Esta es la puerta de un elevador. Sigue por ahí la línea. Sigue por ahí. Por allá. Por allá. Por allá. Por allá. Sigue por allá. Hasta si te ve la gente. Mira. Por allá. Por allá. Por allá. Entonces por allá. Por aquí. Sigue. Y esto no es la línea de los cupones. Sigue por aquí. Hasta. Aquí. Mira hasta aquí llega. Ahí es la puerta del bingo. Mira hasta esta gente. Muchachos. Esos es ganas de jugar. Para después perder. Bueno vamos a ver si ganamos. Vamos a ir positivo. Lo vemos ahorita. Esto. El elevador. Un elevador. La puerta del elevador. Miren esto. ¿Quién es ese? Tan. Ja, ja, ja. Eso es. Bueno mi gente. Ya nos vamos. Nos vamos. Hoy es domingo. Y es hora de irnos. Hasta prendido. Vamos a poner la maleta adentro. Que nos vamos. Vamos. Bueno. Nos vemos por otro día. See ya. See ya.